La Argentina insólita e imprudente. Fíjense en esto que va a pasar. Estamos hablando del Paseo del Bajo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y dos camioneros que protagonizaron este acto de imprudencia, imprudencia total, que podría haber causado una tragedia. Los choferes se filmaron yendo a alta velocidad y luego detuvieron sus camiones para sacarse una selfie. Y ahí está. Esto pasa en pleno Paseo del Bajo. Como dueños de la calle, como panchos por su casa, dejaron estacionados los camiones, después de haber andado a alta velocidad, de filmarse de un camión al otro, de gritarse. Ahí está. Los dejaron a los camiones como si fueran los dueños de la calle para sacarse esta selfie. Esto pasó el miércoles por la tarde. Increíble. En ese lugar, mano hacia provincia, estos dos choferes cometieron un acto de absoluta irresponsabilidad y quedó todo registrado por las cámaras de seguridad. Si esto pasa en un país del primer mundo, ¿qué pasaría? En el video, uno de los camioneros le grita al otro, ¿cómo que no, Axel? ¿Quién dijo que no? Que no se puede cortar el bajo para una selfie. Esto es lo que se escucha apenas mientras van uno en cada camión. Olvidate, amigo. Ja, 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 le dice el otro. Qué guacho. Esto estoy repitiendo textual. El diálogo entre ellos. Sí. Y finalmente se salieron con la suya. Sacaron la selfie, ahí está. Mirá. Lorena, sin registro del otro, del otro digo, de los otros automóviles. De los otros, los que venían atrás. Y de ellos mismos. Y de la ley. No hay registro de la ley de los límites. Exactamente. Absolutamente. Ojalá alguien interviene e intervenga, por la fuerza pública deberían, la fuerza pública, perdón, funcionarios públicos deberían citarlos y debería abrirse al menos una causa por una contravención gravísima. Si. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.